Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí en esta presentación de publicaciones en el marco del 20 aniversario de Adabino México, los inventarios de archivos municipales y parroquiales de Puebla, trabajo archivístico, vinculación institucional e investigación histórica. Como ustedes saben, es una sesión con tres mesas, pero primero les vamos a presentar con las palabras de nuestra directora general, la doctora Estela María González Acero, que siente mucho no estar aquí presente hoy, pero dejo sus palabras. Muy buenas tardes a todos, me da muchísimo gusto que nos apoyen con su presencia en la presentación de los inventarios que se ha hecho de los archivos municipales y de los archivos parroquiales, así como de otros archivos, como son las juntas auxiliares o como son estos pequeños entes que existieron y también archivos judiciales y archivos de registro civil que se encuentran también dentro de los archivos municipales. Todo esto que se recoge realmente de lo que queda tanto en los archivos municipales como mayormente en los archivos parroquiales es de sumo interés para la historia de Puebla, sobre todo, que no son entes que se consulten mayoritariamente por los investigadores, sino que son un poco olvidados, son un poco, dijéramos, no tomados en cuenta por los investigadores y que todavía resguarda noticias muy importantes del día a día de lo que es la comunidad pequeña que forma el conglomerado poblacional de toda la entidad. Entonces, el esfuerzo que ha hecho el gobierno del estado, la asociación que represento y que implica mucho sacrificio por parte de quienes levantan estos inventarios, creo que es una aportación que se hace con mucha conciencia de lo que significa el contenido histórico que resguardan estas entidades, tanto la parroquia como el municipio, para lo que es la comprensión de la totalidad de la historia de un estado. Siempre he considerado que los inventarios, a pesar de ser el primer instrumento de consulta más básico, no solamente es para que la propia institución controle este tesoro que resguarda ya de una manera organizada con un inventario y que eso es lo que hace que ya sea un archivo y no sea un montón de papeles. Creo que los inventarios, repito, aunque es muy básico lo que nosotros aportamos, sí es una manera de introducirse muy elemental, si ustedes quieren, para conocer lo que hay y los años que cubre, las series que se desprenden de la acción y de las funciones del desarrollo de la institución, son muy valiosos porque lo he dicho en otras ocasiones, no sabemos si dentro de unos años lo único que quede sean estos inventarios y sepamos lo que hubo en estos lugares. Gracias a Dios ha cambiado un poco la visión de las autoridades y también de la población sobre la importancia de los archivos. No es una cosa que se ve en todos lados, pero ya yo empieza a ver, ya hay un cambio hacia darles mayor importancia y dijéramos el sentido histórico que tienen estos repositorios documentales. Espero, bueno, que consideren el esfuerzo tan enorme que se ha hecho. Puebla es una de las entidades que ha sido privilegiada en beneficio, ¿verdad? De recuperar estos fondos, porque no solamente es el instrumento de consulta, sino dejar fondos ya organizados y que sí es necesario que impulsemos la investigación al interior de ellos, ¿no? Que ya dejemos de usar solamente los fondos grandes como son el archivo general, como es el archivo del Estado, sino que también ya vayamos a hacer, porque sí dan, estos archivos dan para mucho. La cuestión es, es realmente adentrarse en ellos y si es necesario, pues, hacer un poco de sacrificio en el sentido del lugar donde se encuentran, pues, hagámoslo, porque de nosotros depende la historia y lo que dejemos a las generaciones que vienen. Les agradezco mucho que nos acompañen, les invito prácticamente a unirse a esta causa desde el punto de donde ustedes se encuentren, pero creo que es una buena causa por México que debemos dar cada quien su pequeña aportación. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes y disfruten ahorita ya el acto mismo de esta presentación. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Como mencionaba Fabriola, en este evento contemplamos las diferentes aristas de confluir en la ejecución de proyectos de rescate de archivos sistémicos por parte de ARAI en el Estado de Puebla, que nos permite atender un panorama de lo que implica la labor que realiza la asociación desde el año 2003. En esta mesa titulada Trabajo Archivístico, contamos con la presencia de dos profesionales que se han dedicado y se dedican a la gran empresa que implica la intervención de fondos públicos, como son los archivos municipales, pero también los carroqueres. La doctora María Pelar Pachico Segundo, su formación profesional es en Historia hasta nivel doctoral. Cuenta también con estudios de archivística impartidos por instituciones de España, Francia y Colombia. Fue directora del Archivo General del Estado de Puebla, desde donde coordinó durante cinco años el programa de rescate de archivos municipales del Estado con financiamiento de ADAMI. En el Archivo General de la Nación fue directora de Desarrollo y Normalidad. Dirigió el Archivo Histórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre otros carros más. Actualmente es directora de Archivos, Documentación y Estadística del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Es miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad. Tiene publicaciones sobre la formación de la burguesía en México, así como también de archivos notariales y municipales. Sus líneas de investigación en Historia están dentro de la formación de las empresas y los empresarios en México, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En el área de archivística se ha especializado en la maturidad y en la constitución de sistemas institucionales de archivos. Doctora, les damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Yo la verdad estoy agradecida y muy emocionada por la invitación para estar aquí. Porque comentaba con Arely, que tengo la procura de conocerla hace ya 20 años, cuando ella salía de aquí. Y la verdad preparar este trabajo fue difícil porque entre la gran cantidad de información y los nudos en la garganta que tenía que estar desbaratando por la emoción de tantos recuerdos buenos y malos y extraordinariamente maravillosos que vinieron. Bueno, pues eso fue lo más difícil, pero creo que ya estoy en la garganta. Bien, Arely está celebrando su aniversario número 20. Normalmente, cuando un ser querido y un ser importante para nosotros, lo felicitamos por su vida, por su salud, por el amor que le tenemos. Así que, felicidades. Pero pocas veces nos detenemos a felicitar a aquellas personas que le han dado vida a nuestro festejado. Adán es producto de una combinación genética extraordinaria porque reúne compromiso, profesionalismo, interés, arrojo, tenacidad, generosidad, respeto, honestidad, amor y amor. Gracias a esta combinación de cualidades genéticas, es que mi felicitación máxima va para México. Felicidades México por los 20 años de recibir los beneficios de Adán. Y en particular, felicidades a Puebla por los 20 años del apoyo incondicional que ha recibido Adán. Orígenes. Tuve la fortuna de estar en el lugar y en el momento preciso del nacimiento de Adán. Cabe mencionar que conocí a la doctora Estela González Cicero y al maestro Jorge Garibay gracias a Juan Manuel Herrera en el año 1983. Cuando el agente, en ese momento, coordinaba en Puebla el programa de archivos municipales, levantemos la historia de eso. Diecisiete años después, la doctora Estela regresó a la AGM como directora general y Juan Manuel como director del Sistema Nacional. Gracias a su plena conciencia, profesionalismo y compromisos con el patrimonio histórico documental de nuestro país, la doctora Estela González y su equipo concibieron dos grandes programas entre el año 2000 y 2003. Uno, fue el convenio del Archivo General de la Nación con la Secretaría de la Defensa Nacional para que el servicio militar se sumara al rescate de los archivos municipales. Y dos, formar el fideicomiso preservación de la memoria de México. Fundeado por la gente Rosita Díaz Rojo, de la doctora Ana Isabel, la de Borua y de la Alfredo Jaque. Con ambos programas, muchos archivos públicos y privados de México, nos vimos beneficiados de ese amor, de ese compromiso y de esa generosidad, sobre todo de la confianza. El tránsito del fideicomiso a David fue tercio y gratificante, con el apoyo siempre puntual de Aimee Valvides, que está aquí con nosotros. En Puebla, el trabajo que habíamos arrancado en el año 2000, ahora, en el 2003, se veía profundamente beneficiado con el nacimiento de la Asociación para el Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, a David. Así, desde el Archivo General del Estado de Puebla, cuya dirección estaba a mi cargo, y el apoyo incondicional de Gonzalo Fernández Luna, jefe del Departamento de Archivos Municipales, que se quedó conmigo hasta su último suspiro, Bueno, arrancamos con el financiamiento de ADAVI, el programa de rescate, organización, descripción y difusión de los archivos municipales del Estado de Puebla. Así que ahora voy a dar algunos datos muy brevemente. Bueno, ya hablé del principio de ADAVI, hablaré un poco de las etapas de trabajo, y tengo que brincarme en los detalles para hablar finalmente, cuando se cerraron cinco años después. Con ADAVI, al mismo tiempo, tuvimos proyectos simultáneos, como fue el de la microafirmación, restauración en particular de los documentos primigenios de una junta auxiliar de Guaquechula y de Chila de Bazán, el programa que en 2006 tuvimos de seguimiento, y la elaboración del cuadro de clasificación archística por funciones de la Alcaldía Mayor de San Juan de los Llanos, hoy del municipio de López. Y ADAVI, en el año 2004, la doctora Estela, financió para que yo pudiera asistir al Stash Technique Internacional de Archivos en Francia. Esta foto me encanta, y aquí está Elisa, obviamente la doctora, Gonzalo, Lidia, y parte del equipo que estuvimos en el rescate del archivo municipal de López. ¿En qué consistían los trabajos? Yo lo divido en dos partes, en toda la parte de los procedimientos del tipo logístico, que eso era estudiar, porque ustedes saben que el Estado de Puebla tiene una gran complejidad geográfica, entonces era empezar por estudiar las temporadas de clima, estudiar carreteras, estudiar los hospedajes, buscar a los presidentes municipales, presentarles el proyecto, convencerles de la necesidad del proyecto y lo que ellos debían financiar normalmente los hospedajes, alimentación y sobre todo la adecuación de los espacios. Ya una vez que teníamos todo eso amarrado, se presentaba el proyecto en su momento al Archivo General de la Nación, después a Daru, y a la 25 zona militar, cuando existía el proyecto con el que les mencioné, con el servicio en el Lidlado. Ya la parte metodológica. Obviamente tuvimos que estudiar mucho sobre el municipio, el desarrollo y la constitución de los municipios y juntas auxiliares en Puebla. Identificarlo fue que fuimos descubriendo que en los archivos municipales no solamente encontrábamos documentación municipal, sino que otros fondos documentales, como las jefaturas políticas, a veces del Poder Judicial del Estado y del Poder Judicial de la Nación. Poco a poco tuvimos que ir diseñando y adecuando el cuadro de clasificación archivística para que la organización física y la clasificación respetara este trabajo. La descripción, el inventario, a Daru nos daba los formatos, después nosotros desde el Archivo del Estado diseñamos ya un formato ya con base a cuadro de clasificación archivística, guardábamos todo en las cajas AG12, la colocación de estantería que normalmente era la mayoría del municipio y muchas veces logramos hacer difusión con conferencias o exposiciones. Algunas fotografías, ustedes ven el cartel, mandamos a hacer un cartel en donde poníamos los robos del Archivo General de la Nación, de Alari, de Serena, la gente del municipio armando estantería, trabajo después de cómo quedaba. En la primera, es libres, trabajando libres acá, de cómo ya después quedó, era un siglo que adecuó a la presidencia municipal. Es de este Pago de López donde la documentación que tuvimos que trabajar había sido objeto de un incendio y que era bastante complejo trabajar esa documentación y un poco más de cerca la mampara. Cinco años después, cuando cerramos el proyecto, cada año están los números de municipios que fueron rescatados, el nivel de trabajo que se hizo en cada uno de ellos, los apoyos externos para municipios, que son los que nos dio en su momento el AGN a través del fideicomiso y luego ya lo que nos dio a David directamente. El dinero que nos daba David era para la contratación de personas y compra de material para las cajas, el papel. Y lo que era el gobierno del Estado, a veces capítulo 1, capítulo 2, se refiere a los salarios, a nuestros salarios. Era lo que ponía el gobierno del Estado y a veces la gasolina. En total recibimos durante ese tiempo 8.331 cajas, recibimos de David un poco más de un millón de pesos y lo que el gobierno del Estado nos dio que se entera prácticamente de salarios. Perdón que vaya tan rápido, pero podría hablar un día entero de todo lo que estuvimos haciendo. Esta es apenas una muestra por año que en los municipios que estuvimos trabajando y de no sé qué edad. Ustedes saben que Puebla tiene 217 municipios. Nuestro programa de seguimiento, porque nos dimos cuenta en aquel entonces, Puebla tenía una ley del sistema estatal de archivos y la ley que creaba los archivos municipales, pero no tenía los archivos y la ley de transparencia empezó con algunos problemas y un poco más adelante. Entonces, estos fueron los 8 programas de seguimiento que consistía en ir a los municipios y ver el grado de avanza o de consolidación de toda la rescata. Durante el tiempo que trabajamos con la DAVI, se trabajaron 72 archivos municipales, tres juntas auxiliares, y el programa de seguimiento típico está yendo durante 6 momentos a 72 municipios, o sea que habíamos trabajado entre 3 o 7 de municipios. Y ahí está lo que sentíamos. Seguían igual en la mitad, solamente el 29% de lo que habíamos rescatado. Había tenido una ley mejora que el 25% habían tenido retrocesos. O sea, las cajas les gustaban, vaciaban la documentación y utilizaban las cajas para otro lado. O la estantería se veía bonita, o el área se veía bonita y era para la esposa nueva del presidente municipal, y ese tipo de cosas. El proyecto de microfilm de los proyectos adicionales que tuvimos. Tuvimos dos proyectos adicionales de los cuales uno de ellos, Areli, formó parte, precisamente en toda la documentación que se microfilmó del periodo de ocupación francesa en los municipios que se trabajaron durante el periodo de agresión. Todos esos discos, los másters, más bien los roles másters, se quedaron en los archivos generales. Y el otro proyecto fue microfilmar toda la documentación virreal que íbamos encontrando en cada uno de los municipios que íbamos teniendo. Y la verdad sí era bastante complejo, porque obviamente teníamos problemas, porque la luz, o más bien la manera en que era la cantidad entre los municipios, afectaba el funcionamiento de los equipos, y había que hacer y repetir muchas veces, pero finalmente se quedó. Hizo, y también los CDs, perdón, todos los rollos, se quedaron en el archivo general del Estado. Para 2013, el Archivo General de la Nación reconoció públicamente que Areli era la única asociación que estaba de manera constante y permanente apoyando el desarrollo de los archivos municipales. Y el Archivo General de la Nación tenía muy claro que lo que había que buscar era llamar a poco de tipo jurídico, se me da cuenta por las fechas, acababa de ser publicada la Ley Federal de Archivos, y ya se estaba previendo diseñar la Ley General. También en el 2013, entre el año, o sea, se vio, el Archivo General de la Nación, y como les mencioné al inicio, la propia doctora Estela había formado parte de ese proyecto, levantemos la historia del suelo, que se había empezado entre el año 83 y 84, después, cuando se quiso retomar el proyecto, se vio que todo lo que se había trabajado en los años 80, todo, por falta de continuidad y por falta de legislación, se había perdido, y por eso el Archivo General de la Nación, con la doctora Estela, como ya les mencioné, arranca en el 2000, con la Secretaría de la Defensa, arranca el proyecto, cuando ella crea y se hace cargo de Areli, en el 2003, desde Areli hasta el día de hoy, sigue impulsando el trabajo de los archivos municipales. Y, bueno, mis comentarios finales. ¿Qué es lo que, al paso de los años, yo veo? Una es que, en ese entonces, en Puebla no teníamos ley de archivos, cuando terminamos el proyecto en el 2007, por parte del Archivo General del Estado, y yo había estado haciendo mucha presión con las autoridades gubernamentales, veíamos que necesitábamos legislación, la protección jurídica. Entonces, me dediqué a hacer la ley. El secretario de Gobernación, en ese entonces, puso a una abogada maravillosa y sacamos la ley de archivos en el 2009, porque vimos que el propio Archivo General de la Nación, que lo habían conocido, Adapia había trabajado, pero era como la propia doctora Estela González, en algún momento me dijo, trabajar archivos municipales es como lavar trastes. Apenas terminas de lavar, cuando ya, otra vez. Y el mismo plato sucio, que ya la basta, hay que volverlo a hacer. Entonces, bueno, eso es un problema muy importante. ¿Cuál es el vínculo? Ahora, ya tenemos una ley general de archivos que contempla el caso de la protección jurídica de los archivos. Haz y tiene un apartado en el que se habla de la corresponsabilidad. Ya no es solo de la archivista, sino de la autoridad institucional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Hacer uso y echar mano de lo que nos dice la ley general de archivos, mientras en el caso de Puebla aún no tenemos nuestra ley estatal homologada, pues hasta ahorita nuestro único marco legal es la ley general, mientras homologa la estatal, para que se pueda proteger y sancionar a aquellos que destruyan no solo papeles, sino al trabajo. Promover alianzas. Ustedes vieron, hubo un gran avance nacional cuando el Archivo General de la Nación logró este gran convenio que hizo la doctora Estela González con Sedena y después desde Adalia. Nosotros en el Archivo del Estado logramos mantener el apoyo de Adalia y yo logré mantener el convenio con Sedena que le tocó a él y me tocó a Risa continuar en esos proyectos hasta muy, muy avanzado, hasta que la Sedena incluso canceló el proyecto años después. ¿Qué es lo que vemos? El principal problema que creo que Puebla, desafortunadamente Puebla, no es la excepción. Es un problema que tenemos en México y no solo en México, sino en otros países, pero lo veo muy, muy fuerte en México. La falta de continuidad, ¿no? No se da continuidad al trabajo y se pierde no solo documentación, se pierde trabajo, se pierde incluso recursos financieros. ¿Por qué? Porque incluso todo lo que invirtió, lo poco o mucho que haya invertido el gobierno del Estado, lo poco o mucho que haya invertido el municipio y todo lo que declararon, en muchos casos, en muchos municipios se ha perdido. No solo es el recurso, es el trabajo de gente que dedicó tiempo, que dedicó amor, que dedicó compromiso, se pierde. Y hay que volverlo a hacer, hay que volverlo a levantar, y muchas veces en ese tránsito también se pierde la comunicación. Entonces, este es, pues, en mis conclusiones, al hablar y al hacer énfasis de la falta de continuidad, pues eso es un llamado de atención a todos nosotros, que estamos en instituciones para hacernos cargo y fortalecer lo que dejamos hecho, que no es para nosotros, es para el bien de la comunidad. Finalmente, estamos trabajando con el patrimonio nacional, y eso es lo que precisamente tenemos que resguardar. Tenemos en nuestras manos, a veces es muy emocionante tener en las manos para los documentos privilegiados, o los documentos que nos hablan de testimonios de la historia. Es una gran responsabilidad tenerlo y resguardar y dejar que los que vienen no den continuidad. Eso es lo que tenemos que prever y lo que tenemos que promover. Entonces, es eso. Autoridades municipales, autoridades estatales, autoridades federales, tenemos que retomar, y eso es una carrera de reineros. No es decir, ahora soy yo protagonista, nadie es protagonista aquí. Nuestro deber y nuestra responsabilidad es proteger el patrimonio documental. Y este es un monumento a la historia que en mis andadas por un municipio, si no me recuerdo, a Caximo, ahí abandonaron el monumento a la historia. Yo nunca había visto un monumento a la historia y sobre todo perdido en un municipio. Pues, muchísimas gracias, perdón por la velocidad. Estas palabras desde el camino para la asociación por este resumen de su actuar como directora en el archivo general, pero también estas reflexiones que nos llevamos sobre todo en lo que implica trabajar en un archivo municipal. Bueno, en continuación, en continuación de él se ve de Salazar Zumanuela. Ella es regresada de la licenciatura en Historia por la de Mérito Universidad Autónoma del Pueblo. Fue responsable del archivo municipal de Agaflán de Osorio del año 2002 al 2008 y protesta municipal. Ha intervenido en archivos civiles y eclesiásticos como colaboradora de ADAVI desde el año 2013. Resalta el trabajo emprendido en el rescate de archivos municipales y parroquiales de la ministra capoblana, de donde ella es originaria. Lo que ha derivado a la publicación de diversos estudios históricos como lo son Agaflán de Osorio y su región a través de sus documentos. Asociaciones religiosas de la parroquia de San Juan Bautista Agaflán y su labor social durante los siglos XIX y XX. Así como la guía histórica de los libros de gobierno y cordilleras en la parroquia de San Juan Bautista por solo mencionar algunos títulos. Es pasante de la licenciatura de la maestría de Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Merez de Despliego del Agua. Actualmente coordina el equipo de Adabi en Puerto. Elisa, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Es un gusto que nos acompañen. Me voy a permitir leer este texto que tituló de la siguiente manera. Adabi en Puebla. Un breve recuento del trabajo en beneficio de los archivos históricos. En esta breve participación comparto el transitar de Adabi en el Estado por 20 años. Empezaré por mencionar que el proyecto de Puebla tiene una trascendencia por los resultados obtenidos a ser la entidad más beneficiada en la ejecución de proyectos de intervención de archivos históricos. Una de las funciones que desempeña la asociación para su conocimiento hasta la fecha se han rescatado 99 archivos parroquiales, 45 municipales, 27 de diversas procedencias como son los de juntas auxiliares, bienes comunales, juzgados, personales, decabilos, institutos de vida consagrada. Poco después de la creación de Adabi en el 2003 en la ciudad de Puebla un grupo de jóvenes egresados de la licenciatura en Historia comenzamos bajo la guía del maestro Jorge Garibay en el rescate y organización de los archivos parroquiales de la ciudad. En un breve tiempo incursionamos en el interior del estado, invitamos a los párrocos a atender sus respectivos archivos a consagrar a Adabi un aliado para emprender las primeras acciones en favor de los documentos históricos. Comenzamos interveniendo también los archivos municipales toda vez que se corrió la voz entre las autoridades eclesiásticas con las civiles del trabajo que realizamos pues los cambios y los resultados eran palpables. Para tener un mayor alcance y lograr un mayor número de fondos rescatados cada uno de los integrantes del equipo atendió en una región determinada y no el seguimiento debido a partir de solicitudes La Mistenca, Sierra Norte, Monor, Vidal, Sertán y Valles principalmente en las regiones donde nuestra presencia es más evidente. Continuamos atendiendo las solicitudes de las instituciones que recurren a nosotros de cualquier zona del estado. Sin embargo, entre nuestras metas está hacer presencia en otras regiones donde ha sido limitada como de Ihuacán y Sierra Negra así como culminar los rescates de una determinada región. Quienes incursionamos al principio en los archivos éramos jóvenes egresados de la licenciatura de Historia de la Universidad de Puebla que con entusiasmo, sensibilidad por los documentos históricos así como el espíritu aventurero y deseo de contribuir a la conservación de la gloria del infestado consideramos a los archivos como una forma de ejercer nuestra profesión. Este gran proyecto que es Puebla fue viable en gran parte al carisma del maestro Garibay quien con su pastoral cultural como la llamó nos encaminó con su conocimiento y experiencia hacia los documentos y archivos. A lo largo de estos años aparte de parte de la doctora Estela María González Cicero directora de Adani hemos recibido la confianza y comprensión en las tareas que desempeñamos y que conoce al ser pionera junto con el maestro en esta labor en nuestro país. Cabe señalar que por las filas de Adani en Puebla han pasado diferentes profesionistas especialmente historiadores quienes han formado como archivistas lo que permite una adecuada intervención caracterizada por el profesionalismo y la ética que se refleja en cada fondo que se ha impulsionado. En relación a lo anterior como ustedes sabrán la inversión de un archivo requiere un conocimiento de los procesos archivísticos así como una metodología que permite hacer un trabajo de rescate y organización exitoso además de contar con un personal capacitado y dispuesto a emprender estas acciones a grandes rasgos las acciones que realizamos son diagnóstico identificación limpieza clasificación ordenación resguardo de primer y segundo nivel levantamiento de inventario toma de evidencia fotográfica cabe señalar que la tarea que ejecuta David son acciones emergentes trazadas así desde su creación y a partir de la realidad de nuestros archivos mexicanos nuestra meta es mejorar las condiciones de un mayor número de fondos insistimos en mantener el archivo en condiciones físicas en las que las dejamos documentos en cajas adecuadas en estrategia y en un espacio digno concluimos el rescate una vez que se publique el inventario general que permite ejercer el control documental así como favorecer la consulta y constituye una puerta de acceso para la construcción del conocimiento del pasado de diversas poblaciones que conforman el estado a partir de nuestra intervención recordamos a las instituciones que custodian los archivos el dar continuidad o seguimiento de lo realizado por lo que orientamos a recurrir a instancias responsables en la materia la misión de rescate de los archivos en el estado de Puebla es ardua y su éxito no solo es de Adal sino también de las autoridades civiles y que se ha con las que hemos colaborado y quienes han confiado en nosotros la alianza establecida con el consejo de la crónica del estado de Puebla y la arquidiócesis de Puebla principalmente favorecen la disposición de las autoridades municipales y parroquiales para intervenir a aquellos quienes finalmente son los custodios y dan su aprobación dichas autoridades nos brindan las facilidades y requerimientos básicos que hacen viables un rescate documental antes de concluir quiero señalar tres puntos que derivan de la labor realizada en materia de archivos históricos del estado el primero es que estas dos décadas hemos sido testigos del cambio paulalino sobre la importancia de los archivos públicos como son los municipales a partir de las acciones emprendidas en materia de transparencia y rendición de cuentas que derivan en la atención de los archivos pues en estos es donde se deposita la información requerida pero también hemos visto la trascendencia y utilidad de los documentos históricos como apoyo para solucionar conflictos con límites territoriales entre diferentes poblaciones documentar la propiedad de bienes y muebles principalmente en los ayuntamientos o apoyar a resolver asuntos de carácter crucial por lo anterior quiero decir que la información depositada en los documentos históricos son un apoyo para la resolución de asuntos del presente por lo que son esenciales como apoyo para la administración pública si bien aún permanecen muchos de estos cuentos en tapantes bodegas o cuartos olvidados insistimos en esta incipiente concientización sobre el que significa el archivo para la institución no es que una vez que se conoce la información que se procura un mayor cuidado también consideramos que hay excepciones puesto que hay poblaciones que son inconscientes de que estos o tales papeles son importantes a veces sin saber su contenido solo porque han sido integrados de generación en generación el segundo punto que quiero señalar es que a través de los archivos hemos conocido nuestro pasado nuestro estado y que recordamos que en estos se deposita la información esencial para la reconstrucción histórica de la institución que los produjo municipio o parroquia y en este caso la población pues es un elemento que constituye un municipio junto con su territorio es por ello que en cada lugar que visiten el archivo es una puerta de acceso para describir más allá de lo que la tradición o las leyendas cuentan por nuestra parte como historiadores es una gran satisfacción cuando somos los que nos acercamos a esos argumentos mi información contenida nos invita a escribir al respecto imaginamos todo lo que se puede puntualizar y propulsar estas iniciativas las hemos plasmado en sencillas publicaciones que son significativas respecto a todo lo que se puede investigar por último quiero señalar la práctica archivística y la formación de archivistas que nuestra labor en el estado ha caído con su somos conscientes de la situación de profesionales en materia de archivos por lo que desde nuestra pinchera nuestros colaboradores son capacitados en opciones básicas sobre archivística que han permitido ejecutar acciones basadas en la disciplina y no en criterios de otras ciencias como se hacía en el pasado en ellos ha nacido el interés de profundizar el conocimiento de la disciplina por lo que han tomado con apoyo de las asociaciones en cursos especializaciones o diplomados que le inician la ejecución de proyectos de archivos históricos y con ello un cambio en la situación del patrimonio documental en el camino algunos de nuestros colaboradores han dejado nuestras filas unidos a otras instituciones que se han enriquecido con la experiencia adquirida en Adalio lo cual para nosotros es trato pues conocemos los cambios por un rincón a cargo especialista en el área no me queda más que externar la satisfacción profesional de apoyar a mi estado y a mi región de origen la mezqueta a través de los archivos como colaboradora de Adalio desde hace 20 años la oportunidad que tuve de conocer y aprender y cumplir con el maestro Jorge Galvay quien me dio por este camino de tener bajo mi coordinación el proyecto de Puebla encaminado a continuar el rescate documental de todo lo que implica recordamos que Adalio es la única asociación en nuestro país dedicada a esta labor de apoyar el patrimonio documental nuestra presencia se extiende en gran parte del territorio nacional por lo que podemos decir que Adalio es de todo México pero en Puebla ha dejado una huella imborrada gracias por su atención muchas gracias por esta palabra que nos llevaron de manera resumida a conocer esta gran labor que ha hecho directamente la asociación de Puebla con la asociación vamos a iniciar esta segunda mesa denominada Inigración Institucional en su discurso en la celebración del vigésimo aniversario nuestra directora la doctora González Cicero mencionó que el trabajo de Adalio no hubiera tenido los alcances a los que ha llegado sin la colaboración de diferentes instituciones esta mesa da testimonio en particular de lo dicho en primer lugar tenemos la palabra de Pedro Mauro Carlos Vázquez es cronista de la comunidad de San Miguel Xochela es miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía Pudial de Puebla e integrante de la corresponsalía Puebla del Seminario de Cultura Mexicana de su autoría son diferentes libros sobre sucesos y personajes poblanos entre los que destacan las biografías de Pedro Ángel Paloc Pérez y Gastón García Cantú así como el cronista poblano ha participado en documentales sobre la historia de Puebla es ganador de diversos certámenes históricos geográficos y de crónica actualmente ocupa el cargo de jefe del departamento de cronistas del estado de Puebla en la Secretaría de Cultura así como secretario general adjunto a la presidencia de la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas por sus siglas ANACIM por favor muchísimas gracias a todos por la invitación a esta fiesta a la que todos estamos hermanados y sobre todo contentos por estos 20 años hace un momento comentaba Elisa que fue un proyecto donde se incorporaron varios jóvenes Elisa todavía son jóvenes este año eso es algo bueno que pasa en este año agradezco la asistencia de todos pero en especial quiero hacer mención porque acompañan en esta ocasión y sobre todo pues están desde hace 18 hasta 20 años acompañando de manera constante los cronistas del estado de Puebla quiero hacer mención especial bueno ya nos encuentra me parece con nosotros aquí el doctor Carlos Contreras bueno la doctor obviamente Pilar Pacheco cronista de aquí de Puebla menciona al cronista Martín Ramírez Palapa de Tepatlán nos está acompañando el doctor Emanuel Rodríguez de Ixtacamaxitlán la cronista Verónica Pérez González de Zacatlán Rodolfo Castillo de Juan N. Méndez Martilde González de San Andrés Cholula por aquí nos acompañaba también Guille Moreno de aquí de Puebla y obviamente pues un abrazo especial ya que está cumpliendo también estos 20 años siendo parte fundamental de Arrabe Elisa Garzón cronista de Acatlán que junto con el padre Zenén fueron pieza fundamental y clave del hermanamiento entre Adabi y el concepto de la crónica del Estado de Puebla un agradecimiento a todos por este acompañamiento a todos los cronistas han pasado ya 19 años desde aquella primera charla entre el profesor Pedro Ángel Paló coordinador del concepto de la crónica de Puebla y el maestro Jorge Garibald quien fungía en aquel entonces como coordinador de archivos civiles y eclesiásticos de Adabi apoyo al desarrollo de archivos bibliotecas de México en la que vislumbraban la posibilidad de que sean los cronistas los principales encargados para comunicar como contactos intermediarios entre el apoyo del proyecto entre el apoyo y el proyecto Adabi y las autoridades para exponer las necesidades del rescate conservación y salvaguarda del patrimonio documental de nuestro estado los cronistas son personajes de su tiempo de su barrio de su comunidad de su municipio no existe un título o una carrera que forme al cronista este es el enamorado de su historia aquel que conoce el diario acontecer pero también el interesado de rescatar y difundir ya lo mismo tras una invitación al maestro Garibay para acompañar en las reuniones generales el concepto de la crónica fue a partir del año 2005 que a través de un formato entregado a los cronistas se les solicitó y hicieran de conocimiento a sus autoridades la necesidad de poder recibir un asesoramiento sobre el cuidado y la importancia de los archivos para así apoyarlos y de igual manera con material para su protección tras aquella invitación y durante las siguientes reuniones generales del concepto de la crónica se presentaron distintas ponencias por parte del maestro Garibay recuerdo con mucha alegría una frase en alguna de sus intervenciones que decía que él conocía muy bien la canción del cronista incluso nos cantó un pequeño parácter con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley todos en aquella reunión reímos pero en ese momento no nos dábamos cuenta de algo que él sí vislumbró la fuerza que tendrían estos enamorados de la historia en sus comunidades más del 90% de los cronistas no cuentan con alguna carrera afín o sus conocimientos en rescates documentales son muy limitados en algunos casos surgiendo así la confianza para abrir las puertas y recibir el magno apoyo de los archivos civiles y eclesiásticos de la ley empezando a convertirse así los cronistas en los principales intermediarios y gestores pero sobre todo en los vínculos directos entre las dependencias locales llámese templos parroquias y ayuntamientos algunos archivos particulares también para lograr a buen término estos rescates levantemos la historia del suelo fue la frase de uno de los primeros proyectos en los años 80 donde los cronistas a pesar de no existir legalmente estos nombramientos comenzaron a acercarse al interés de volverse custodios de los documentos recordamos con mucha nostalgia las visitas a las oficinas ubicadas en la planta alta de la casa de la cultura junto a las oficinas de nuestro consejo y posteriormente en el año 2011 en San Pedro Museo de Arco no obstante tras el cierre de algunos años de la oficina en Puebla la comunicación siempre fue constante y bueno aquí quiero hacer mención muy especial en agradecimiento a Areli que ha sido parte fundamental también en este hermanamiento ya que nos ha acompañado por muchos años también en nuestras reuniones como consejo de la cronica perdón la comunicación siempre fue constante y tras la apertura de la misma ahora en las instalaciones del archivo histórico municipal celebrada un 3 de junio de 2019 gracias a un convenio de colaboración con el H Ayuntamiento Capitalino se consolidó el compromiso institucional con los poblados la preservación y difusión de la historia de nuestros pueblos retomando así las actividades de hermandad agradecimiento y amistad entre el consejo de la crónica del estado de Puebla y ADAC ejemplo de ello la realización recientemente de la charla seguimiento colaboración de gestión y ejecución de proyectos de rescate y organización de archivos en noviembre del año 2021 en la que cronistas platicaron sus casos de éxito con los resultados que se produjeron con el trabajo y el apoyo de ADAC a 20 años de haber dado inicio a este gran proyecto y mantener el propósito que dio origen a la asociación que es coachubar con las instituciones en el rescate de la memoria de México los cronistas del estado de Puebla refrendamos nuestra amistad y compromiso de apoyo y servicio al rescate documental de la memoria de nuestro estado ayer fueron días de recoger barras y hoy es día de lanzar poder muchísimas felicidades muchas gracias por este testimonio tan lindo lo que tenemos es que no hay pieza menor en lo que toca rescate y salvaguard el patrimonio documental y estos enamorados en su historia como los ha denominado Pedro Mauro a los cronistas bueno dar este testimonio a continuación cedremos la palabra al licenciado en informática y administración de empresas Eduardo Romero Romero quien ha tomado un diplomado sobre liderazgo en gestión de empresas formación docente entre otros más él cuenta con una trayectoria de 25 años en clase de formación de empresas y actualmente es el presidente municipal constitucional del honorable ayuntamiento de Pablo Islán Puebla también es el presidente de la asociación de empresarios líderes en expansión y como ustedes ven las alianzas se multiplican buenas tardes agradezco a las autoridades de ANAVI por la invitación para participar en esta presentación a la maestra Pilar muchas gracias a la licenciada Lisa por allá está todavía acompañándonos en el municipio gracias y a la licenciada Derely González muchas gracias felicito a todo el equipo de ANAVI por la celebración de su vigésimo aniversario de igual forma me permito saludar y felicitar a los participantes de esta mesa por su trabajo en mi colaboración con ADAR es un placer para mí estar presente en estas actividades organizadas en el marco del festejo del vigésimo aniversario de dicha institución gracias por invitarnos a participar y formar parte de la mesa de vinculación institucional el municipio de Puebla culturalmente comprobar parte de la región sur de la Huasteca y al noroeste del Tuanacapa perteneciente a la región socioeconómica número uno con el que del estado de Puebla así como del distrito electoral y cabecera especial en Guauchinama como lo indica su nombre proveniente del Náhuatl es lugar de frutos lugar de pagos Puebla goza de condiciones climáticas geográficas adecuadas para la obtención de productos como el café la caña de azúcar entre otros cultivos como la calcio y la fruta endémica de la región utilizada para la elaboración de licores Puebla ha sido un centro de atención de distintas investigaciones académicas nacionales y extranjeras debido a su riqueza cultural también tuvimos un episodio importante en la defensa del orden republicano cuando el coronel José Luis Lechuga con el apoyo de las comunidades originarias se reúnen contra el usurpador maximiliano de Azcurvo en la batalla de Chupanapa también conocida y recordada como la batalla de la Laja en 1865 en el municipio de Pobotlán con base en lo anterior es innegable la relevancia histórica que se mantiene hasta ahora en el municipio de Pobotlán por tal motivo nos hemos encargado de llevar a cabo una labor de rescate organización y clasificación del archivo municipal en el cual contamos con el apoyo de ADAPE durante el año 2022 que se ha sentado en las bases para continuar en la mejor dirección para preservar la memoria de nuestro pueblo agradezco a David por su apoyo y aportación a dicha labor de rescate con la elección y me gustaría que nos asumimos a la historia de este proceso el 13 de junio de 2022 derivado a las gestiones dirigidas a la doctora Estela González Iseró directora general de ADAPE México realizadas por el honorable ayuntamiento municipal de Pobotlán se realizó el diagnóstico del archivo municipal a cargo de la licenciada Elisa Garzón Valbuena junto con el equipo de analistas de la oficina de Adán y Puebla Es importante decir que el acero documental del archivo municipal de Pobotlán se encontró en completo abandono en condiciones deplorables con compras estamos viendo las imágenes como lo encontramos el daño de los documentos era muy evidente y fue por ello el día 15 de agosto de 2022 la oficina de Adán y Puebla arribó al municipio de Pobotlán para realizar las acciones necesarias para el rescate del archivo municipal la clasificación y organización de los documentos tuvo como resultado la formación del archivo histórico municipal de Pobotlán y debido a la gran extensión documental y a su relevancia se formó un asumo más para el juzgado menor y correccional de Pobotlán además durante el traje de clasificación y organización fueron hallados documentos de hace mucho tiempo el documento más antiguo del asumo del municipio tiene fecha de 1888 y del archivo del juzgado menor y correccional tiene fecha de 1880 ambos hacemos concentrar documentos de gran valía y dan fe del desarrollo de los procesos clínicos tanto a escala local como nacional por ejemplo contamos con registros de pasaportes que dan fe de la presencia de migrantes sobrevivientes de países como España y Japón y también de regiones como Medio Oriente finalmente tenemos estamos felices porque su intervención ha marcado el rumbo para la acción documental que se lleva a cabo en esta administración los esfuerzos coordinados por parte del archivo general del estado de Puebla la oficina de ABI en Puebla y nuestra administración han dado resultados seguimos por rumbos correctos devolverle la historia a nuestro pueblo es uno de nuestros compromisos latentes en esta administración a través de ello podríamos continuar transformando con dignidad los primeros en nuestro municipio quiero recalcar que al nosotros asumir la administración el archivo como lo ven en las fotos se encontraba en pésimas condiciones hasta hasta mojado lo que nos dijo la doctora Pilar yo creo que tenemos que poner un claro ejemplo de que Pagotlama es el primer municipio que también ya empezó a tener un poquito a lo mejor de gestión legal si nosotros no ponemos el ejemplo que se tiene que cuidar el archivo cultural de un pueblo de un municipio que es su historia que es el legado que va a dejar para las futuras generaciones si no ponemos un ejemplo legal jurídico no vamos a avanzar bien lo decía más tardaba en arreglar que en volver otra vez tenemos que poner el ejemplo y Pagotlama va a ser uno de los primeros municipios que tenga repercusiones legales porque esto no tiene precio si no tiene precio pero si podemos cuantificar de una manera legal que se haga la justicia que se haga justicia porque a veces el desconocimiento de la ley no nos exime de nuestras responsabilidades entonces todas las personas que llegan al municipio o a diferentes municipios tienen que llegar con diferentes formaciones y formaciones responsables con una a lo mejor con un conocimiento multidisciplinario ¿para qué? para poder llevar adelante a nuestros pueblos esto es algo que subió un poquito para guardar yo creo que debe ser ejemplo estamos cuantificando el daño y próximamente si no es que ya están algunas actas en el Ministerio Público desgraciadamente a veces tenemos que acercarnos con personas muy acercadas a David con personas que tengan un contexto de lo que viene siendo la parte política en archivos porque un Ministerio Público no lo puede hacer tiene que ser una persona especializada entonces es parte del contexto que vive en el Aguaclar aunado a esto vieron el trabajo que hizo la licenciada Eri y el párroco de la iglesia también se acercó con nosotros por medio de la vinculación con Adabi también igual se está se está acercionando todo lo que es el archivo histórico de la parroquia y también suena muy interesante probablemente después aquí les van a dar información de que hay documentos de 1580 90 comentábamos con el párroco de la iglesia hay una relación excelente también con la iglesia yo creo que el culto es de la mano no nada más iglesia sino toda la ciudad creo que ese tipo de situaciones y acciones no se deben repetir muchísimas gracias pues para el hecho de la iglesia como ya ustedes todos espero que todos los que estén aquí lo hayan conocido es sensacional existían tres condiciones para lograr un rescate exitoso del archivo primero sería la colaboración de las autoridades que es la primera el segundo los recursos monetarios el tercero el personal capacitado entonces aquí con las palabras del licenciado Eduardo Romero tenemos el testimonio de un compromiso de la autoridad con la memoria institucional y local de su comunidad pues eso nos da mucho orgullo también en Arabia encontrar presidentes municipales que se preocupen por eso cuando Arabia inicia no existía la ley federal la ley general de archivos perdón entonces no había sujetos obligados aunque así ya hay el compromiso del parque de los presidentes municipales de tener sus archivos históricos de tránsito de concentración que perfecto está y bueno lo bueno es que aquí el Pahuatlán no la hace como siguiente testimonio tenemos a Eduardo Jacob Lechuga París él es poeta cineasta curador museógrafo y productor cultural originario de Pahuatlán coordinó el proyecto Transcontinental Iberoamérica Pinta de la UNESCO es fundador de la Bienal Ciar de Bolivia diseñó y produjo la Galería Nacional el primer museo de arte de Honduras dirigió el proyecto de un museo denominado la capilla del hombre del artista ecuatoriano Oswalda Gutiessin entre los reconocimientos que ha recibido está la medalla 90 vio al mérito cultural otorgada por el gobierno de Nicaragua fue postulado por la oficina del UNESCO en México para recibir el premio Miguel Covado Luis entre sus trabajos editoriales produjo el facsiminal del Códice de la Perencina el Códice 13 y el Códice de Tornado Mato de Auvil por favor muy buenas tardes queremos en primer lugar agradecer profundamente el apoyo y la oportunidad que nos ha dado a dar apoyo al desarrollo de archivos bibliotecas de México asociación civil tanto en la recuperación de nuestro archivo parroquial indispensable para el trabajo pastoral cotidiano como alimentarnos a estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes gracias también a la benemétrica universidad de Panamá de Puebla y a la biblioteca José María José María Lafragua quienes nos permiten estar en este espacio les traigo un saludo afectuoso de nuestro querido parroco Maritón Cruz Galindo quien les ofrece una disculpa una disculpa por no poder estar hoy con ustedes por motivos de trabajo sin embargo les agradece su labor su mérito su empeño y su visión conocerles es muy importante para nosotros y para el trabajo que desarrollamos no es una novedad decirles que los archivos a lo largo de la historia de la humanidad han sobrevivido a los más diversos peligros que han amenazado de manera permanente la integridad de la memoria de los pueblos toda vez que un archivo representa una parte importante de la memoria escrita de cada comunidad se puede decir que por lo menos la mitad de todo lo escrito por el ser humano ha sido destruido o desechado por las más diversas culturas y circunstancias en el caso de los tiempos que corren los archivos se enfrentan nuevos pedidos que tienen que ver con nuevos factores y nuevas circunstancias la tecnología puede verse como un gran aliado y al mismo tiempo como una amenaza severa quizás alguno de ustedes ha sufrido la avería de por lo menos un disco duro si lo ha vivido sabe muy bien que los discos duros no tienen palabra de honor y su contenido puede ser insalvable a la hora de cargar de cualquier resguardo lo mismo pasa con la nube al cargar materiales a una granja de reyes que puede muy probablemente estar ubicada en la India su factibilidad de migrar es bastante amplia porque depende de las razones del mercado más que de cualquier otra voluntad sin embargo tal parece que estamos obligados a confiar en ellos y estamos obligados a mantener una actualización tecnológica constante con la finalidad de no ser olvidados que paradoja la desproporcionada lluvia de publicaciones en la red salvo amorosas excepciones están coordenadas al olvido inmediato 48 horas parece ser el máximo de tiempo de supervivencia de una publicación arrasada por momentos podemos pensar que estamos en extremos distintos de una sociedad polarizada entre prisa y paciencia entre mensaje y discurso entre imagen y palabra entre razonamiento y indiferencia entre ignorancia y conocimiento entre permanencia y fugacidad y entre biofilia y necrofilia los conocimientos archivísticos tradicionales han acuñado términos específicos para el conglomerado capitular que representa todo aquello que concierne a la administración de documentos uno de ellos denomina archivo muerto al archivo que sale del manejo cotidiano un término completamente tétrico cuando se refiere a la importancia de todos los documentos escritos y ejecutados por el ser humano desde el maravilloso invento que fue el papel de la tinta los archivos en general tienen importancias disímbolas y por lo mismo es muy diferente la suerte de los archivos centrales de las grandes ciudades catedrales bibliotecas universidades comparada con los archivos de las comunidades rurales en especial de las parroquias capillas e iglesias de los pueblos que tienen que sortear aparte del saqueo a que han sido sometidas las inclemencias de sus diversos climas las condiciones inapropiadas de sus resguardos el manejo prácticamente épico de sus estados y el olvido sepulgar al que son coordenados por las sociedades ante una situación tan atroz que coloca la deriva a los documentos sobrevivientes al paso del tiempo y a la indiferencia vale mucho la pena destacar a aquellos que se han preservado por el interés digno de párrocos y ministros y organizaciones como la que hoy nos propone y también la suerte que se tiene de no haber sido ubicados por depredadores vándalos y rivales disfrazados muchas veces de investigadores y en muchos casos con credenciales de universidades de prestigio en el caso del archivo de la parroquia de Santiago Apóstol de Pahuatlán Puebla podemos decir que nuestro archivo que es uno solo se divide en dos segmentos específicos relacionados con su manejo el primero es el archivo antiguo que consta de libros de bautismos y registros seculares vinculados a los sacramentos ministeriales de los fieles el segundo es todo lo que corresponde al decimonónico y lo que va del siglo XX y su necesaria consulta debido a las necesidades administrativas relacionadas con la evolución propia de los fieles este segundo segmento avanza conforme a su propio registro y va dejando en reposo todo rastro y legajo que al mismo tiempo va desechando es decir el avance generacional va dejando de consultar aquello que se convierte en archivo muerto por tal razón nos hemos dedicado a organizar nuestro archivo manejable de manera que los libros que ya se encuentran en un estado de desgaste avanzado puedan mantener una integridad para seguir siendo consultados y en el caso de todos los registros recientes estos se van catalogando en nuevos archivos por respaldos electrónicos que nos permitan consultas más rápidas a través del ordenador debido a que la llegada del padre nuestro presidente Melito Cruz Galindo es reciente apenas lleva escaso un año de su gestión también de reciente forma y gracias a su iniciativa hemos tomado el manejo del archivo tomando en cuenta los trabajos realizados por Anavi y por los párrocos anteriores respetando todo aquello que hicieron para el mejoramiento del manejo y consulta del archivo todo lo que corresponde al archivo antiguo ha sido registrado fotográficamente en más de tres mil fotografías en años anteriores con la finalidad de poder ser revisado de manera electrónica quedando pendiente su restauración y panografía misma que hemos solicitado a diferentes instituciones todavía sin éxito la respuesta pero que vemos una luz al final del turno actualmente estudiamos el prontuario RAM R-A-N-P el programa de gestión de documentos archivos impulsado por la UNESCO a nivel global con la finalidad de conocer los elementos generales a través de los cuales se manejan y administran los archivos en el mundo entre ellos podemos mencionar la administración de archivos la organización descripción selección y conservación de documentos los servicios archivísticos el control sobre las tres edades de los documentos el uso de catálogos índices e inventarios como instrumentos descriptivos y el desarrollo de una legislación que permita la protección del patrimonio documental al mirar las fechas de trabajo de la asociación en Paguatán me resultó enormemente coincidente las fechas del año 84 y las fechas del año 2001 2002 toda vez que yo fungí como secretario general del ayuntamiento dos años en el año 85 86 o sea ya 40 años y después 20 años 20 años posteriores en el año 2001 2000 desde 2002 al 2005 volví a fungir en el mismo cargo en la elección de lo que fue el primer presidente municipal de extracción indígena y sobre todo hablante de lengua que gobernaba la población mestiza en este país esto permitió que tuviéramos campamentos de la arena permanentes en Paguatán sin embargo me tocaron las dos etapas justamente y no diré nada nuevo sino que justamente el problema con los archivos municipales y hablo específicamente de los municipales que no tienen el mismo tratamiento que los parroquiales al cambiar la administración se apagan a ver o se apagan a ver y entonces por ejemplo en el año 2002 a 2005 nosotros separamos el archivo de registro civil y su oficina a un espacio diferente del archivo histórico y al archivo histórico se le dio un lugar específico en espacios escasos que había en la administración porque todo el mundo demanda oficina sin embargo se respetó ese espacio para el archivo evidentemente la administración siguiente lo sacó y lo soterró a unas galeras ¿verdad? Recuerdo muy bien el programa de los conscriptos de la incorporación del servicio militar ahí el único detalle que faltó fue la capacitación a los conscriptos porque muchas veces no sabían qué labor tenían que hacer sobre los archivos sin embargo todo este trabajo ha venido redundando en que ahora con la invitación del padre Melitón Ruzgalito hemos estado apoyándolo debo de aclarar que nuestro trabajo es completamente altruista no cobramos un solo peso hemos hecho una labor de restauración que va desde la capilla mayor el altar de la Virgen de Guadalupe y la restauración integral del lienzo de la Virgen de Guadalupe que data de 1903 y una serie y una serie de trabajos más en los cuales hemos acompañado al padre Melitón que está haciendo una labor verdaderamente fuera de extraordinario fuera de todo orden en la medida de nuestras posibilidades y de que continúe la ayuda y el apoyo de organismos como ustedes y ahí yo quisiera señalar que sería importante llevar una iniciativa al Congreso del Estado de Puebla para ya declarar patrimonio de los archivos en cualquier lugar del Estado creo que tenemos que buscar la posibilidad de que desde una instancia como el Congreso del Estado se pueda declarar esta patrimonialidad para poder protegerlos porque sucede y aclaro aquí en este punto que todo el manejo que se ha hecho del archivo parroquial de Paguatán ha sido sin extraer una sola hoja ¿verdad? por lo mismo ¿verdad? esto permitiría un mayor rindaje me consta que tenemos antecedentes incluso expresidentes municipales se han llevado libros completos a su casa ¿verdad? y existen antecedentes hemos ido a buscar a la Universidad Nacional Autónoma de México hay investigadores que fueron y extrajeron documentos que nunca reintegraron al archivo también de la ENA y también de otras universidades por lo mismo tenemos decirles que la medida de nuestras posibilidades como les dije y de que continúe la ayuda y el apoyo de organismos como ustedes la parruca de Paguatán avanzará en el mejoramiento preservación y conservación de su archivo para lo cual estamos dispuestos a capacitarnos y participar en todo aquello que tenga que ver con el sano bienestar de nuestro archivo por la misma razón les solicitamos que se nos considere todo aquello que tenga que ver con esfuerzos y recursos que nos permitan avanzar en la preservación conservación y mejoramiento en pocas palabras les solicitamos que se nos considere en cualquier apartado que nos permita seguir en nuestro propósito central que es cuidar y preservar nuestro archivo con el saludo afectuoso y cariñoso de nuestro presbítero documento cruzalindo reciban ustedes nuestra consideración importante y distribuida muchas gracias y buenas tardes muchas gracias muchas gracias ha hecho recorrido por la salvaguardia el patrimonio de Papuatlán y no solo oriental sino también el cultural y bueno ahí tenemos una recomendación al respecto de la digitalización por el Landry and Archives de la British Library que puede ser un programa que les podría ayudar a digitalizar su archivo bueno pues hemos terminado esta segunda mesa de vinculación institucional no nos resta más que agradecerles y darles sus reconocimientos a cada uno de ustedes muchas gracias vamos a dar inicio a esta postrera pero no menos importante mesa sobre investigación como lo acaban escuchar de palabras de la directora de ADAP los archivos municipales y parroquiales contienen información digna de ser rescatada y aunque ella tenga un poco más de dificultad en su acceso vale la pena el esfuerzo aquí tenemos con nosotros dos investigadores que nos darán un vistazo a esa experiencia precisamente de la labor de investigación en primer lugar tenemos a Sergio Rosa Salas él es profesor investigador titular del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla es doctor en Ciencias Humanas por el Colegio de Michoacán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Beltozo también es investigador asociado del Centro de Estudios de Historia Religiosa de la Universidad Católica Portuguesa se dedica a investigar la relación entre Iglesia Estado y Sociedad de México durante los siglos 19 y 20 actualmente reconstruye la gestión episcopal de Pedro Vera y Suria en Puebla en buena medida a través de los archivos parroquiales de Puebla que han sido rescatados por Adami en los últimos 20 años doctor Muchísimas gracias muchas gracias a Adami por la invitación especialmente a Adami González que además fue mi compañera de banca desde la licenciatura en Dos Colegios entonces pues muchísimas gracias por la paciencia y por la generosidad para poder estar aquí me pidió a Adami que para contribuir a estos festejos de Adami reconstruyera un poco mi experiencia de investigación en los archivos en los cuales por supuesto ha intervenido la asociación y que a partir de ello pudiera establecer una mirada general respecto a la importancia que ha tenido Adami en la historia y en la historiografía de Puebla creo que en ese sentido mis comentarios por más que ya estemos todos cansados no quieren tanto ampliarse sobre mi propia trayectoria profesional sino llamar la atención sobre tres elementos centrales en primer lugar que Adami cubrió una necesidad fundamental de organización de preservación y de buena disposición de los materiales documentales que de otra manera pues eran prácticamente escasos para la investigación y no estaban disponibles para las manos de los investigadores al resguardar los archivos le dieron una entidad a las comunidades y abrieron espacios de preservación que además contribuyeron a generar memoria y a poner en valores a la tecnología y ahí es donde nuestra labor con investigadores rosa las labores comunitarias y eso es algo muy importante en la actualidad porque nos ha permitido no solamente navegar lo decían hace rato en los grandes repositorios nacionales conocidos desde que la historia se institucionalizó profesionalizó en la década de 1930 sino acercarnos a la historia de los pueblos de las comunidades y de las ciudades donde antes no había historia en ese sentido la labor de poner tabiques y de ir reuniendo en cajas los materiales por parte de Adami ha sido fundamental porque ha permitido que podamos soñar castillos como decía don Luis Luis González gracias a que tenemos los tabiques disponibles para la investigación y esa labor que parece dormida y que casi no se escucha es una labor fundamental de preservación y difusión del conocimiento histórico en ese sentido no tenemos más que agradecerle a Adami esa importancia que nos ha otorgado y esa labor continuada de 20 años creo que como investigador si algo puedo señalar es que Adami hizo posible acceder a los repositorios locales y en ese sentido habría también perspectivas de investigación no nada más para mí evidentemente sino para el conjunto de los historiadores locales y de los cronistas que también contribuyen desde la memoria a aportarnos otra mirada a la historia nos permiten hacer microhistorias y yo si soy un perviente creyente de la microhistoria de Luis González aunque todo el mundo hable mal de hoy nos permite soñar con las historias locales y entender por qué las comunidades que empezamos pueden ser ejemplo del mundo y pueden ser el centro del mundo cuando estaría planteado una investigación y a los interesados en la historia parroquial como es mi caso nos abrieron un mundo muchísimas parroquias del país y lo digo así se sientan no solamente bueno también en las que ha trabajado Adami tienes que llegar a misa varios días antes tienes que llevar un blusco fijo te beber un poco de agua bendita y después ya puedes sacar el archivo pero bueno hay estados en donde tienes que llegar a misa traer un crucifijo beber agua bendita y después no hay archivo entonces el papel que Adami ha permitido es que esa labor ingente para el acceso al archivo tenga un fruto cierto casi todas las parroquias de Puebla importantes y no importantes también han sido trabajadas por Adami y han abierto más de 60 archivos parroquiales lo cual ha permitido que los historiadores nos acerquemos a realidades de otra manera serían escasamente conocidas las realidades copradiales de asociaciones de cordilleras los grupos locales la manera en que se administró el mismo la manera en que llegaba la correspondencia de lo mismo los impresos que circulaban los censos que se hicieron la manera que se contó las haciendas que tuvieron las contribuciones que los bienes hicieron por supuesto la vida sacramental de todos aquellos hombres y mujeres de la época están presentes gracias a la labor de Adami y en ese sentido los inventarios son instrumentos parecieran menores yo siempre digo que en este país son instrumentos fundamentales de investigación histórica han abierto camino también señalando agendas de investigación los muchachos solo pueden ir y encontrar las cajas de cobradías los muchachos pueden ir y encontrar periodos de la parroquia que les interese han mostrado modelos válidos y funcionales de organización archivística y en ese sentido la agenda de Adami respecto a las dos grandes ramas de un archivo parroquial es fundamental al momento de dividir entre disciplinar y parroquial le permiten al investigador o al joven que se acerca queriendo investigar la historia de una parroquia una visión general de donde investigar que cajas abrir y determinar si debe ir por una perspectiva disciplinar o por una disciplina sacramental de acuerdo siempre a una perspectiva propiamente eclesial que es uno de los grandes legados que el maestro Garibay otorgó como una herencia para el trabajo que Adami ha vivido ha sido finalmente ha permitido conocer la tierra donde estamos y en ese sentido hay que felicitar a Adami pero sobre todo hay que agradecerle a la gente el amor de 20 años y para corresponder y cerrar estos breves minutos en los que me han permitido tomar la palabra quiero ahora sí cumpliendo la invitación de Areli señalar los cuatro momentos en los cuales en mi propia agenda y en mi propia experiencia de investigación la presencia de Adami se ha hecho más visible y más contingente respecto a mi mismo en primer lugar y me supongo que la maestra Elisa no se acordará pero me llevaron en 2003 que era en el año 2003 nos llevaron a Catlán tenía todavía mejor sueño entonces me dormí todo el camino y llegué todo golpeado pero si algo aprendí de Catlán y del archivo del archivo municipal de Catlán en ese momento que coincide con el 2003 además lo cual es patrísimo fue el año que yo empecé a entrar a la licenciatura así es que nos ha acompañado a Adami en toda mi experiencia de vida como historiador o como aprendiz de historiador en ese caminar encontramos un archivo que literalmente estaba lleno de ratones y estaban cajas y para mí eso fue impresionante porque cuando abría cajas había a la granza eso no se me va a olvidar nunca entonces yo hice lo más sabio que uno puede hacer me escapé y me fui a comer tacos a la plaza principal eso es la primera vez que te lo digo pero una vez estuvieron abiertos los archivos y que ya los había limpiado regresé y empecé a organizar en la rama de haciendo me tocó y entendí de viva voz y en la experiencia cotidiana la manera en la que trabajan organizando los archivos y en ese sentido la experiencia en Acatlán me sirvió como un primer laboratorio ya patrocinado por Adami que ahora me entero tenía tres meses de existencia de cómo trabajar con los archivos y de cómo ir enamorándome con los archivos porque yo no puedo presumir que yo llegué al colegio de historia porque quería investigar todos los archivos yo no sabía bien que era la historia y la experiencia de Elisa dirigiéndonos fue muy muy gratificante porque me enseñó la experiencia de historiar en el campo y de viva voz un segundo momento en que me acompañó la presencia de Adami fue durante mi investigación doctoral cuando me puse a perseguir la labor parroquial de Francisco Pablo Vázquez y me permitió confrontar la importancia que Adami ha tenido para la historia de Puebla y para los archivos de Puebla Pablo Vázquez y no voy a entrar aquí en detalles fue parroquio de dos curatos el primero Guatepec San Jerónimo Guatepec en las acueras de Jalapa 1795 1798 y el segundo San Martín del Melucani 798 1863 cuando llegué a Guatepec sudaba y sudaba el parroquio no me dejaba entrar y me dijo no, no no tengo la llave total que después de rogarle me había agua bendita y la misa me dijo bueno, puedes pasar pero no tengo la llave entonces fue por el cerrajero cuando llegué con el cerrajero me dijo ya encontré la llave el cerrajero se llevó 50 pesos pero a la hora de abrirlo los papeles estaban derritiéndose y deshaciéndose por la humedad hice lo que pude porque ustedes juzgarán si algún día tienen insomnio y leer el libro qué es lo que se pudo hacer pero en realidad fue un trabajo prácticamente arqueológico de levantar papeles ya podridos por la humedad tras 200 años de estar encerrados en calentas otra experiencia fue cuando llegué a San Martín que se me lujan ya venía muy descorazonado y listo hacer lo que hubiera que hacer me encontré con el padre ya no está con nosotros pero su generosidad fue tal que me dijo pásale trae tu cámara y ponte a trabajar pero no solamente la generosidad del padre unido fue importante en San Martín sino que Adán y Arme había catalogado y mentaleado y entonces estaba separado y estaba en cajas no se imaginan ustedes fue como como pasar de Uganda a Suecia del más feo tercer mundo a lo mejor del primer mundo entonces pues fue impresionante y en una semana no solamente hubiera acabado la investigación sino que me permitió entender cómo funcionaban las parroquias a finales del siglo XVIII por eso es importante la labor de Adán porque si no tenemos los instrumentos a disposición organizados e inventariados entonces no podremos hacer historias a más profundidad no queda no lo decimos siempre y por eso agradezco muchísimo este micrófono pero hay que agradecerle a instituciones como Adán y a la gente que trabaja en Adán la labor cotidiana y el amor en el archivo que tienen si no fuera por ellos nosotros pues no sé qué estaríamos haciendo pero no estaríamos haciendo lo que solemos hacer el tercer momento son cuando regresé ya que limitamos tanto trabajo y no lo encontraba pues me dieron un poquito de trabajo buscando archivos municipales y en ese momento entré al archivo de Tecali oh Dios mío el archivo municipal de Tecali también es enorme y aunque me quedaba de que no había buenos baños era lo de menos porque era impresionante la cantidad que tiene de documentación porque en realidad son los archivos como señalaban hace rato el archivo del distrito y el archivo del municipio cuando entiendes eso se abre un mundo y como dice Bernal Díaz y el Castillo eran cosas nunca vistas ni aún soñadas todavía tengo pendiente en algún punto de mi escritorio los materiales que extraje de las juntas patrióticas de Tecali pero quien trabajó ese archivo fue lo suficientemente sensible para separar primero la investigación documental perdón la investigación municipal y los papeles municipales de la junta patriótica de Tecali y después reunir en otra caja todos los papeles sobre junta patriótica que habían llegado respecto al distrito no lo dicen ni siquiera está señalado en el inventario pero esa labor que está hecha con profundo amor a los papeles y con profundo amor y veracidad y apego a la historia también revela y permite entender un mundo que de otra manera se desprende por eso la labor de Adal creo también es una labor oportunamente amorosa con la historia y con los archivos y finalmente en esta por eso quería que se señalara en la biografía al final en el deudata me estoy buscando a Pedro Vera cada vez me enamoro más de él y espero poder trabajar en estos en estos años por venir no lo digo para apartar este tema es libre sino lo señaló porque estando cerrado el archivo y el cesano por más que yo que le enseñó lo mismo y por más que he hecho los años misteriosos gozosos y demás que no me han abierto el archivo entonces ¿qué había? o abandonar el tema pero no me hicieron otra cosa o buscar los papeles que hubieran en los archivos parroquiales y como no me gustaba darle por vencido por lo menos no a la primera pues me fui a los archivos parroquiales me gasté llantas me gasté gasolina me gasté muchas horas en carreteras y entonces entendí también lo que hace a David que es ir a de verdad perderse lugares y no entonces complejos de mirar por buscar esos papeles y empecé a encontrar una mina de oro que tampoco nos dicen pero que es fundamental para reconstruir la historia del pueblo no siempre abro las cajas del siglo XVII que abundan no siempre abro las cajas del siglo XVIII y por supuesto al buscar a don Pedro Vera me enfoco en los papeles del siglo XX pero si algo es evidente es que los archivos parroquiales son una fuente todavía muy poco utilizada para comprender las realidades diocesanas y generales de las de las situaciones sociales que nos interesan a veces pensamos que en el archivo parroquial de Estacamasquilá por ejemplo ya nos lo diré Manuel pues solamente vamos a encontrar la historia de Estacamasquilá sus albaros y sus juntas auxiliares no es cierto el archivo parroquial es también un repositorio de lo que está ocurriendo en el mundo y por eso es importante acercarse a él con una apertura de milas y sabiendo que en realidad lo que nos podemos encontrar en alguna de las cajas de radio pues será siempre una sorpresa y nos permitirá enfocar de acuerdo a nuestra propia perspectiva de interés historias no nada más locales sino globales o nacionales o cesáreas recorrido el Cojuca Xochitlán Zacatlán Zacapuáxla Zacapala como ustedes vieron de la sierra norte más profunda al calor de la Milisteca y a los valles centrales y al hacerlo encontré curas generosas que después de tomar misas que no sabes de más me olvidé los archivos pero que siempre había cajas de Adán que me daban una guía para saber qué buscar y para no perder las semanas enteras entre papeles que de otro modo no tendrían sentido en ese sentido Adán entre muchas otras cosas le ha significado a los papeles que podemos encontrar con nuestros trabajadores en conclusión aunque por supuesto espero seguir encontrándome con muchos más archivos parroquiales muchos más archivos municipales y locales en los años por venir porque insisto no me doy por decirlo en la primera quiero decir tres cosas para saber en primer lugar que no sé si hubiera alcanzado mucho de lo que he alcanzado si no fuera por la labor silenciosa y anónima que Adán ha realizado en estos años por eso hay que agradecerle a instituciones más generosas como Adán en el trabajo cotidiano que realiza en segundo lugar señalar que la memoria de Puebla cada vez más está resguardada en cajas que tiene en el sector y eso creo que debe ser un orgullo para todos los que trabajan aquí y finalmente decirle a Adán felicidades por todo lo que ha conseguido en estos 20 años pero sobre todo como aprendiz de historiador que fui y que sigo siendo sobre todo muchas gracias porque si no fuera por ustedes no podríamos trabajar como lo hacemos cotidiano muchas gracias por su atención esto es la cereza del pastel para el trabajo realmente que nosotros reconocemos desde la Ciudad de México de Adán y Puebla por supuesto y también de Adán y Oaxaca que son realmente misioneros de la China y bueno son también palabras que le dan la razón a nuestra doctora y al maestro seguramente desde donde quiera que nos esté viendo seguramente le da mucho orgullo porque dice que los primeros que tienen que utilizar los archivos en este caso municipales son los del municipio son los primeros usuarios naturales y enseguida pues están estos investigadores como ustedes nos permiten alzarnos un puente ¿no? en nuestra labor este para cerrar tenemos al licenciado doctor Emanuel Rodríguez López que cuenta con una licenciatura en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla así como un doctorado en Mastien Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Autología Social de la provincia de Zucatán es candidato al Sistema Nacional de Investigadores con la CIP de 2021-2024 y cofundador e integrante del proceso municipal de la crónica de Ixtra en Mastitlán Puebla miembro del seminario permanente de Nahuatl Luis Reyes García ha participado en congresos nacionales e internacionales para compartir investigaciones y publicaciones sobre la naturaleza indígena y las cofradías de indios doctor del libro Nuevas Miradas en las historias regionales entre otros desde 2018 hasta la fecha se desempeña como profesor investigador en el Colegio de Historia de la Menemérita Universidad Autónoma del Puebla por favor muchas gracias bueno pues también quiero hacer el agradecimiento a Reni González por haberme invitado y bueno pues también a David porque además de esta invitación pues gracias a esta organización como ha señalado el doctor Sergio estamos donde estamos porque ha sido un apoyo a lo largo de nuestras investigaciones a David lo tengo muy presente desde mi misma formación como también en mi labor como docente ya que pues ha facilitado mucho el trabajo que estoy haciendo con mis alumnos principalmente en una materia que se llama paleografía y diplomática entonces ahí hay un mundo de información hay tesoros que pueden ser revelados por los futuros historiadores y lo que les voy a compartir es una serie de reflexiones ya se habló mucho sobre los fondos sobre la historia de estos rescates yo les quiero compartir algunas reflexiones sobre que podemos nosotros aprovechar de estos documentos que gracias a David pues están organizados están rescatados y están al alcance de todos y además a través de unos inventarios que nos facilitan bastante este trabajo de investigación empezaré por señalar que los documentos en los archivos municipales son fuentes primarias para acercarse al análisis y a la comprensión de esta historia local pueblerina si se quiere llamarle como los González y González pero que no está aislada sino que está comunicada está en retroalimentación con la historia regional e incluso con la historia internacional con el sistema pero desde estas realidades muy locales podemos comprender cuál es la lógica la historicidad que se ha vivido en esas pequeñas poblaciones cómo se vienen esos procesos a nivel muy focalizado así que por lo tanto los archivos locales entre ellos los archivos municipales son memoria de los pueblos y también dónde se dota de identidad regional por eso es muy importante su rescate su preservación y su difusión porque si no se conocen nuestras raíces pues no se valora lo que se tiene y los profesionales en general todos los tronistas sobre todo tenemos una labor pues muy muy importante un compromiso muy grande pues por nuestro posicionamiento de nuestro compromiso a la sociedad a la cual pertenecemos y a la que nos debemos no podemos hacer un trabajo egoísta donde solamente produzcamos para ir armando puntitos y no se regrese a la comunidad todo eso que de dónde hemos sacado esta información y que es además a la cual nos debemos ¿qué se puede hacer con los documentos que se encuentran en esos archivos municipales? entre otras cosas hacer una reconstrucción histórica de esta patria chica la matria de la que se ha hablado tanto donde se habla de esas genealogías de los vecinos de cómo operaba la economía local también podemos comprender los acontecimientos y las estrategias de cómo se resolvieron a nivel local cada lugar dependiendo de sus circunstancias idearon estrategias de cómo enfrentar distintos momentos históricos intervenciones momentos de decadencia pero siempre con un enfoque local y esto lo vamos a encontrar pues en los archivos justamente en el mejor de los casos cuando teníamos documentación podemos además para no enfrascarnos hacer contrastes de estos procesos locales con otros procesos de carácter nacional cómo se engaza eso que ocurre en mi localidad a nivel estatal y a nivel nacional porque todo tiene repercusiones y mucho de estos movimientos se quedó registrado en documentación que resguarda los archivos y finalmente que creo que es la parte más sustanciosa la de analizar las transformaciones sociales políticas económicas culturales desde una perspectiva regional que es lo que le da el sazón y el sabor a este pedacito de territorio esta jurisdicción cuáles han sido sus transformaciones muchos municipios pues han ido emergiendo a lo largo de la historia es hoy por hoy la escala por ejemplo hace pocos años pasó de 44 a 60 nuevos municipios y están generando documentación que les están dando identidad otros municipios como fueron los que estaban alrededor de la ciudad de Puebla como bien sabemos pues quedaron en categoría de juntas auxiliares pero ahí está esa documentación y que nos habla de su pasado así es que los archivos tienen una dualidad tienen una doble riqueza es memoria por el contenido que tienen por toda la información por esta base de información pero también en sí mismos con el patrimonio histórico es un legado porque tiene un valor intrínseco y al que hay que cuidar como objeto y por la misma información que contiene y por suerte pues tenemos a DAP esta asociación del apoyo al desarrollo de archivos bibliotecas de México celebramos 20 años y que ha tenido una gran pertinencia primero porque ha rescatado a muchos archivos que estaban pudriéndose desbaratándose por la ignorancia de las autoridades y porque era otra época donde eran simplemente papeles ahora esos papeles pues nos dotan de identidad y tenemos que cuidarlos pues como cuidamos nuestra acta de nacimiento o nuestra curva además del rescate pues ha hecho una elaboración de inventarios además de esta organización que nos ayuda bastante bastante sí a los historiadores sí a los cronistas pero cualquier persona que esté interesada en el conocimiento e interpretación de su pasado de su historia local de su gente ya se ha señalado la sacerica bien justamente el estado atroz con el que se encontraban muchos archivos historias muy tristes y después ordenadito clasificado bien cuidado y que bueno no es una labor terminada como lo han señalado en otras mesas debe haber un compromiso de todos para que se mantenga esta organización y este cuidado ¿qué tipo de documentos? solamente les comparto algunos ejemplos hay una vastedad de información podemos encontrar actas de cabildo reglamentos obras públicas registros de obras públicas planos padrones gastos depende de cuál sea el interés que tengamos en nuestra investigación y pues tenemos este instrumento que son los inventarios que están organizados en tres segmentos unos antecedentes históricos muy completos y que están realizados por algunos historiadores que hicieron pues un rastreo de los antecedentes históricos de ese lugar de la región del inmueble de la población en general esta síntesis histórica y luego este pilón que es la perla los inventarios esto nos da un contexto muy amplio a los que se acercan a las historias de los a las historias locales a través de los archivos porque decimos bueno ¿dónde estamos pisando? no es lo mismo estar en la sierra que estar en la pisteca o estar en los valles el contexto aunque se diga mucho en los medios pero sí el contexto determina de mucho una situación histórica están organizados como bien sabemos por secciones y series en secciones podemos tener la de presidencia justicia registro civil tesorería principalmente aunque pueden variar dependiendo del archivo o de qué tan longevo sea son las secciones que van a tener y las series y bueno ahí en las series ahí se las he puesto por ejemplo en presidencia las actas de cabito el registro de actos cívicos censos correspondencia en justicia podemos encontrar desde actas ambaros denuncias diligencias comparecencias testamentos multas incluso podemos encontrar también los pleitos que se tenían intermunicipales que han existido y existen y probablemente van a existir y qué bueno porque donde hay pleito hay chismecito y donde hay chismecito hay historia y los tipos de historia tantas historias como interés tenga el investigado o aquel que se hace dependiendo del enfoque podemos hacer historia social historia económica los flujos que hemos hablado historia política una historia de las instituciones y sus transformaciones una historia de la propia salud pública historia cultural de la vida cotidiana regional local armar biografías por los mismos que ocuparon algún puesto público o que hay referencias sobre su actividad en esa población e historia de las subalternas es muy importante esas historias que no se cuentan que parecen olvidadas que son menospreciadas que dicen ese pueblo a nadie le importa pues es muy importante porque merecen tener su propia historia y porque nada está aislado porque tienen su razón de hacer en la conexión que tienen con fenómenos y desarrollo histórico de nivel más amplio los productos se pueden obtener a partir de esa investigación bueno pues se pueden hacer vacíbles de mapas de planos de códices o lo que han señalado la digitalización de los fondos que aunque bueno no es nada seguro porque incluso esas bases de datos que han señalado se pueden perder pero no por eso hay que quitar el peso hay que estar siempre asegurando de esa información documental se pueden generar libros cédulas informativas bolletería para la mayoría de las personas porque comúnmente ocurre que se saca un libro muy especializado y que no está al alcance de la población en general quizás alguna bolletería pues que sea se le dé mucha difusión sobre aspectos generales de la misma población se puede hacer ya investigación histórica con profesionales y con los que son miembros de la crónica y se pueden hacer estos cuadernos de difusión se pueden hacer documentales grabaciones audiovisuales para hacer reconstrucciones históricas y bueno algo que hemos tenido en el municipio de Ixtacamaxitlán a través de un artista plástico comunales los comunales ayudan bastante para entender para dar la identidad a esa población es así como se puede conocer y valorar esta historia comunitaria así es que el compromiso queda y pues la tarea es titánica pero los que amamos la historia y los que amamos nuestros pueblos y nuestras raíces pues ahí tenemos muchos pendientes desde rescatarnos preservarnos organizarnos analizar sus fuentes investigar sus contenidos difundir sus conocimientos conectar con la ciudadanía implementar talleres y preservar los aceros así es que es un todo y esto implica un trabajo corporativo nada egoísta estar dispuesto a compartir y aprender y bueno pues cada quien desde su trinchera por mi parte bueno pues con mis alumnos procuro llevarlos seguido a los archivos que muchas veces aunque están en la formación profesional pues se tiene un desconocimiento de qué joyas existen en esos archivos y el trabajo con los alumnos gracias muchas gracias doctor pues esto finalmente va da el perfecto cierre a lo que empezó con el rescate de archivos como ya lo vieron con la primera mesa y lo que se hace con los detalles ese desglose allá atrás tenemos posibilitarse a su disposición también está en línea por supuesto en nuestro sitio web bueno y cómo estos instrumentos de consulta van a volcar hacia los investigadores todo aquello que pudieran rescatar de los archivos parroquiales y principales en este caso el pueblo bueno para cerrar esta mesa pues les entregamos sus reconocimientos y no nos queda más que agradecerles a ustedes su presencia en este evento ha sido realmente muy emotivo ver cómo aprecian este trabajo hecho por Adami en general y después por Adami Puebla cómo reconocen este trabajo como ya les dije casi misionero tenemos a Elisa y a Areli que realmente han recorrido kilómetros y kilómetros de los territorios poblanos enfrentándose a muchas cosas que ustedes pueden por ejemplo discutir en nuestras revistas y todo ese trabajo arduo y que bueno y resulta finalmente el beneficio mismo del patrimonio documental y cultural del pueblo así que muchas gracias otra vez y síganos por favor apoyando en nuestro trabajo gracias gracias